¿Qué pasa Borbe Maníaco? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más con Dañón Keeper. Vamos a ver si hoy limpiamos un poco esta zona de aquí abajo. Sigo sin tener un punto preciso para poder moverme por este menú de forma agradable, pero bueno, vamos a ver que tenemos ya un buen trecho aquí. Diría que nos hemos hecho ya las últimas pantallas tutorial, diría que esto ya no es tutorial, pero hay bastante tutorial en este juego, teniendo en cuenta lo largo que es. Si no me equivoco, creo que ya lo dije, creo que son 20 mazmorras en total y creo que como las 6-7 primeras se considera tutorial. Pero bueno, vamos allá. A ver qué tal se nos da el sitio este. Debería estar ya la resolución y todo en condiciones. Lo estoy jugando en ventana, pero bueno. Eso parece que funciona bien. Parece que en medio de una feroz batalla quizás sería sabio permanecer fuera del camino hasta que tenga la fuerza suficiente para eliminar ambos bandos. Sí, si miramos este mapa, si no me equivoco, la batalla es entre norte y sur. Y no este y oeste. Y en algún sitio de por aquí creo que tenemos lava, como podemos oír. La verdad es que no me acuerdo dónde salían. Pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Vamos a hacer esto... Tengo un plan. Vamos a agrandar esto considerablemente y vamos a convertirlo en nuestra... Nuestras camas, nuestras habitaciones, nuestra guarida. Y vamos a ver. Esto de aquí puede ser... Bueno, hacemos algo así y algo así. Momento, esta no es... Son cuatro. Me he dejado una. Supongo que está bien. Vale. Vamos a... Planear el... Conseguir oro. Y bueno, ya veremos... Ya veremos como... Qué tenemos ahí, pero parece que hay lava también. Vale, pues... Definitivamente hay lava. Vale. Vamos a empezar por lo de siempre. Poner cámara del tesoro alrededor... El corazón de la mazmorra. Siempre queda muy elegante. Además, el suelo de la mazmorra... En este sitio es del mismo color. Así que... Todo perfecto. Guarida. ¿Cuánto lo tenemos? 1.800. No tenemos mucho. Va a tocar empezar a... Vale, vamos a hacer una pequeña por ahora. Para no gastar mucho. Y vamos a empezar a cavar por aquí. Esto va a ser un poco desaprovechar. Pero necesitamos el oro. Vale. Esta cámara puede ser... Cámara del tesoro. No tienes suficiente oro. Necesitamos más. Vale. Pero todavía no necesitamos... Empezar con las criaturas. Vale. Hemos sacado un buen puñado de oro ya. Esto nos permite construir a gusto. Me he dejado un par de cosas aquí. Ya, ya. Obviamente están disminuyendo. Vale. Este me gustaría agrandarlo un poco. Para tener aquí nuestro criadero. Y tener un criadero en condiciones. Aquí vamos a tener más fuego. No vamos a agrandar el criadero entonces. Vamos a ver si podemos... Si nos da para hacer una sala... De 5x5. Que sea algo. Ya veremos. Aquí debería cabernos otra sala de 5x5. Vamos a probar. Nos están lanzando conjuros de... Para vernos. Vale. Lo mismo aquí. ¿Veis? Otra sala de 5x5. Salas de 5x5 son decentes. En términos de... Eficiencia. Bueno, a ver. En términos de eficiencia está muy bien. Las salas cuadradas son lo mejor. 5x5 en general yo creo que funciona. Vale. Pues... Criadero. Ánimo. Vale. Con eso ya van a ir saliendo... Los pollos al menos. Espero no haberme pasado aquí haciendo esto. Y luego quedarme sin sitio en la mazmorra. Por tener demasiadas camas. Pero bueno. Siempre me gusta tener la guarida muy grande. No sé. Probablemente sea poco razonable. Porque no puedes tener tantas criaturas normalmente. Pero bueno. Creo que solo tenemos 3 de estos. Así que... Vamos a sacar un par. Empieza por aquí, por favor. Vamos. Lo tengo todo el día. Y vamos a... Y abrir ese poquito de oro de ahí también. Vale. La reclamada. Nos ha venido... Un demonio de hiel. Cubierta nueva zona. No sé dónde lo han dicho. Aquí. Nos va a quedar una sala muy pequeña. Al otro lado va a pasar lo mismo. Vamos a sacar 3 o así. Bueno. Es lo que hay. Tesoro. Esto. Tal. Vale. Vamos a ver qué podemos hacer. Podemos, por ejemplo. Aquí. A descentar esto un poco. Y sacarnos una sala un poco... Grande. De todo esto. Algo suficiente para tener como un taller o algo así. Aquí. Hmm. Aquí lo mismo. Podemos hacer algo parecido. Nos queda una sala de 3 de ancho al final. Que está bastante bien. Tengo la sensación de que... No estáis trabajando. No estáis trabajando. Venga. ¿Qué nos dices? Un señor de la guerra orco se te une y trae consigo los planes para construir barracas. En esta sala puedes agrupar a las criaturas en equipos. Sí. Es muy poco útil. Pero al menos... Creo que es la única forma de conseguir orcos. Que tienen este aspecto. En el juego. No me oír. Parecen... Parecen... Parecen otro tipo de troll. Notaréis que el juego va un poco más fino de lejos ahora. No sé muy bien por qué. Obviamente lo estoy jugando con el ordenador nuevo. Pero no... No veo una relación directa. Porque no debería funcionar particularmente mejor en este ordenador que en el otro. Pero bueno. Cosas de dos box. Vale. Pues vamos a poner aquí los barracones, por ejemplo. ¿Por qué no? Probablemente porque son una sala de mierda. Pero con esto vamos a traer más orcos. ¿Quiénes se pegan? Ah, hormigas y arañas. Como siempre. Hormigas no. Moscas y arañas. Carabajos. Sí. Nada de eso es importante. Ah, madre mía. Qué lentos son. Vale, vamos a ver. Estuvo aquí. Estuvo aquí. Rápido. Venga, que quiero tener salas nuevas. Vale, aquí tenemos una, de hecho. Quiero, quiero, quiero. Biblioteca. ¿Por quién? Por nadie. Descubierta nueva zona. Ah, vale. Tienen un arquero ahí. Eso explica. Vale, aquí podemos hacer algo. Una sala de 4x4. 4x5, de hecho. Incluso podría pillar estos 3 de oro. Y hacer algo así. Y aquí podría hacer algo parecido. Pillar eso. Pillar eso. Y nos hacemos ahí otra salica. La mar de maja. Es el arquero disparándose a tomar por el culo. Pero bueno. A ver si. Creo que no nos ha matado a nadie. No. Hay uno que no sabe qué hacer. Vale, tenemos un warlock. Y aquí podemos hacer lo mismo. Sacarnos otra sala de... Bueno, esta sala es una sala de mierda. En general, la cosa es que tenga al menos 3 de ancho. Vale. Si logramos que la sala tenga... Vale, la mosca va a morir. Si las salas tienen al menos 3 de ancho, pues funcionan. Ya está. No tiene más. Ah, espera. Pero aquí podemos agrandar un poco más. También. Bueno. Tenemos aquí para hacer... Una sala de entrenamiento. Y pronto tendremos para hacer un taller. En algún rincón. Y bueno. Cárceles y todo eso. No necesitamos mucha cárcel, por cierto. La... El tamaño que requiere, quiero decir. La cárcel para funcionar... No es muy grande. Vale, vamos a ver si aquí podemos hacer otra sala de 5x5. Aunque lo dudo. Bueno, igual sí. Igual sí, por... Porque bueno, al otro lado... Claro, es que al otro lado tenemos esta sala. Sería como esto. Pero luego tenemos... Esta anchura también. Así que... Sí, creo que esto... De hecho ya lo hemos... No, no lo hemos... No lo hemos hecho. Ah, es esto de aquí. Ahí vemos que hay más gente. Bueno. Visión del mal. Venga. Menos cavar y más... Bueno, sí. Ahora mismo... No, ahora mismo es mejor que caben porque no tenemos... No tenemos... Quitar esto es una mierda porque me van a atacar desde los costados, pero... Bueno, mira. Aquí nos han matado la mosca. Pero más adelante podemos poner puertas o lo que sea. Y que ahí... Entonces dispararán a las puertas. Tampoco... Tampoco me soluciona mucho, pero... Pero bueno. Vale, esto lo podemos pillar todo. Esto ya está. Y esto... Yo qué sé. ¿Qué podemos hacer aquí? Nueva cámara. El puente. Gracias. Muy útil. Muy amables. Una entrada desde ahí. Una entrada desde aquí. Y vamos a dejar un poco de oro sin pillar, me parece. Lo que hay. Vale, vamos a agrandar esto un poco porque... Es un poco pirri. Francamente, no es... No es una sala muy buena. Pero bueno, esto es... Ya os digo, es una mierda. Las barracas. Celar monstruo. Puente. Retoños de moñacos. Quiero os contar... Si dejo las barracas aquí, me vas a contar lo que... Cómo se ponen. ¿No? No recuerdo haberlas usado nunca. Sé que puedes hacer... Bueno, alguna vez las habré usado, pero... La idea es que puedes hacer, pues eso, grupos de monstruos para llevarlos más cómodo por los sitios. Más cómodamente, en lugar de llevar a todos. Pero es una chorrada. O sea, no hace falta. Vale, aquí podemos sacar otra sala. Puesto de guardia. Podríamos tenerlo aquí. No sirve para traer bichos. Era lo que pensaba. Creo que... En un episodio dije que... Esto traía... Traía orcos o algo. Me refería... Me refería a las barracas. Porque también están así como levantadas y llevan el mismo rollete. Vamos a sacar unos pocos de estos. Vamos, 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 vamos. Llamar a las armas. Vamos. Menos celebrar y más magia. Los orcos, al menos, luchan bastante bien, ¿vale? O sea, son... Realmente son guerreros. Llevan el rollo... Pegar y ya está. Pero funcionan bien. Y... Bueno, ya veis que... Se van a entrenar enseguida. Cuando no tienen nada mejor que hacer. Y suben de nivel bastante rápido. Se ha investigado una nueva cámara. Aquí algo podremos hacer. ¿Qué hemos sacado? ¿Taller? Vale, un taller si quiero. Vamos a tener un taller un poco pequeño, me parece. O bueno, podría usar una de estas. Esta de aquí. Esto más o menos funciona. Y aquí puedo sacar más o menos otra línea. Y aquí... Otro más. Eh, podría ser peor. Al menos les damos algo que hacer a los gordos estos. Venga. Ya los... Bueno, no tenemos trolls. De hecho... No sé... Creo que tenemos más demonios de hiel de los que caben en el taller. No porque sean gordos, especialmente. Sino porque... La sala es pequeña. No tiene hueco para tanta gente trabajando. Tenemos bastante oro. Estamos casi en condiciones de hacer cosas. Me gustaría tener una prisión, al menos. Tal vez aquí. Voy a abrir este. Creo que esto va a ser suficiente para salir. Pero bueno, esto es prisión y... Y... Cámara de tortura, si no me equivoco. Y... Si no me equivoco, Solo nos quedan dos salas más. El cementerio y el templo. Y no sé si... Estoy pensando si hay algo más. Creo que no. Pero igual me equivoco. Igual hay otra más. Pero ahora mismo no se me ocurre cuál. El casino creo que solo está en el 2. Pues... Pues eso. Poner una sala de juegos. Donde... Van a echar perras. Vale. Prisión. Podemos ponerla aquí. Para que nuestras arañas tengan algo que hacer. Vamos a gastar las puertas. Es de madera. Es de madera la vamos a vender. ¿Cómo... ¿Cómo coño se hacía esto? ¿Dónde está la puerta? Puerta de madera. No. No. Lo he hecho mal. A ver. Vender objeto. Estoy vendiendo todo el... No sé cómo se hace. ¿Vale? No sé cómo vender un objeto del taller. En lugar de eso estoy vendiendo el taller entero. Vamos a ver. Vender objeto. ¿Me dices cómo venderlo? Vender una trampa o una puerta. Seleccionar. Con botón izquierdo el ratón. Ahora mismo sale puerta de madera iluminado, pero... ¿Veis? Me cago en la leche. No lo entiendo. No lo entiendo. Bueno. Cámara de torturas. Hemos fabricado una trampa de gas veneroso. Vale. La cámara de torturas la podemos poner... Aquí al lado de la prisión, por ejemplo. Con vistas a la lava. Y para que no hagan mucho ruido a la gente que está aquí trabajando, pues vamos a ponerles una puerta. Y ya está. Si me libro de esa puerta. Vale. Tenemos todavía más... Ok. Bueno. Ah, mira. Podría haber puesto aquí otra cosa. Igual pongo más taller. No por nada. Sino porque es que el otro taller está como... Un poco chuchurrío. Me parece que tenemos mucho de esto. ¿Por quién? ¿Dónde? Vale. Eh... Uy, aquí me queda un... Esto. Vale. Pues... Lo que he visto es que... Aquí podemos seguir cavando. Y aquí tenemos un montón de espacio. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar por poner un puentecico por aquí. Y vamos a coger a nuestros orcos. Muy majos ellos. A nuestros retoños demoníacos. Muy majos ellos también. Y vamos a soltarlos... Aquí. Y... En serio no... No lo veis claro... Espera, estos no son orcos. Estos son orcos. En serio no... Vale. Vamos a ver. Uy. Arañas también. Sí, ¿por qué no? Vale. Queremos aprisionar. A ese lo hemos matado. Pero a estos dos... Nos los vamos a llevar. Uy, ahí tenemos otro. Hola, amigo. Vale. Pero joder, hay más. O vosotros. Es un gigante, creo. Es un gigante de nivel 1, lamentablemente para él. Como veis, los retoños demoníacos, por cierto, pueden ir por la lava. En el 2... Creo que en lugar de retoños demoníacos tienes salamandras o algo así. Pero son muy parecidos. No queda nada que investigar. Vale, ya tenemos golpe de relámpago. Eso significa que los warlocks se pueden ir a... Aquí. Igual, de hecho, me pongo también otra cámara de estas. Porque la que tenemos es... Otra sala de entrenamiento. La que tenemos es superpirri. Y aquí podemos sacar otro más. Vale. Hemos fabricado más puertas y cosas. Vamos a poner una de estas de aquí. ¿Quién nos ataca? Dos. Día de pago, pero vosotros no vais a cobrar ahora. Tenéis cosas que hacer. Hostia. Están aquí. Se nos cuelan aquí como... Quien no quiere la cosa. Oye, que tienen un poco de nivel. No son... Ah, no. Son nivel 2. ¿Y acá había uno que era nivel 5? Lo he vivido soñar. Aquí estamos ganando. Aquí estamos ganando. Estamos ganando o no estamos ganando. Maldita sea. Tengo la sensación de que sí, pero... Vale, vamos a ver cómo hacemos esto. Ya sé. Ya sé. Ya sé cómo lo vamos a hacer. Mira. Vamos a pillar... Uy, no... Vale, ya sé lo que vamos a hacer aquí. Vamos a poner más pollos. Voy a confiar en que van a seguir ganando la batalla, ¿vale? Espero que lo entendáis. Vale, esto ya está. No puedes comer de ese pollo. Vamos a dejarlo aquí, a ver. Ah, te lo has comido. Muy bien. A ti te dejamos aquí. A ti te dejamos aquí. A ti te dejamos aquí. A uno de nivel 2. Mira, un mago. Fijaos mal con los warlocks. Un enano. Se ponen a cavar, como los duendes. Un arquero. Los demás, ahí os podráis. Bueno. Madre mía, tenemos que agrandar la cárcel. Cuántas más están bien. Es un buen enemigo. No consume mucho. Una íntima de torturas ha muerto. Y han vuelto como un fantasma. Además, dejan oro al morir. No sé cuántos fantasmas tenemos, pero tenemos que tener más. Si tenemos demasiada gente en la cámara de torturas y echamos a un personaje, o sea, si está ya todo ocupado y echamos un personaje, se va, ¿vale? Lo liberamos. Hay que tener un poco de cuidado. Estamos al otro lado. ¡Oh, cuánto oro! Mucho oro. Hay que tener información del enemigo bajo tortura. Vais a abrir esa puerta. Una víctima de torturas ha muerto y ha vuelto como un fantasma. Una víctima de torturas ha muerto y ha vuelto como un fantasma. Ah, vaya. Es una pérdida de tiempo total. Vale. Ya sabéis lo que hacer. Vamos a ver si podemos capturar esto. Y tenemos ahí, de hecho, si os fijáis... Ya empecé el juego más normal. Resucitar criatura. Podemos usarlo, aunque creo que no tenemos ninguna criatura que merezca ser resucitada. Pero oye... Vale, pero aquí hemos hecho bastante limpia. Aquí... Tenemos algo. Me quedan bien. ¿Qué está pasando? Otro resucitar criatura. Vale, vale, vale. Esperad, amigos orcos. ¿Qué pasa aquí? Puerta de hierro. Vale, tienen conjuro de velocidad ya. Vamos a echar... Un par de estos más. ¿Cuántos fantasmas tenemos? 11. No son suficientes. Podemos dejarles aquí y se convierten en esqueletos, pero... No, los esqueletos están bien. La verdad. No sé. No... No causa muchos problemas. Creo que alguno de nuestros warlocks ha muerto. Los warlocks de nivel 1 son maravillosos. La velocidad. La víctima de torturas ha muerto y ha muerto como un fantasma. La velocidad. Nos están siendo atacadas. Incrementar nivel. Eso queremos. Lo queremos mucho. De hecho, me he dado cuenta de que están muriendo bastantes de estos cabroncetes. Aquí vamos a tener que... Claro. Ya sé qué está pasando. ¿Dónde es esto? Vaya. Se han encontrado con los orcos cuando volvía. Se han colocado en una puerta. Tus servidores están dando una batalla. Mazmorra especial. Bueno. Una forma de llamarlo. Lo de resucitar criatura. Estará aquí. En... Esta es visión del mal. Bueno. En algún momento alguien traerá aquí. El resucitar criatura. Resucitar criatura. Igual podemos resucitar a alguno de los warlocks. Mazmorra especial. Resucitar criatura. Quiero incrementar nivel. Por favor. Uy. Aquí. Aquí está pasando algo. Vale. Vamos a usar nuestra visión del mal. Y vamos a ver qué hay aquí. Nada. He fallado por mucho. ¿Tampoco? Aquí. Vale. Aquí se ve algo. Está buena leche, tío. Qué mala puntería. Bueno. Por ahí sabemos que hay algo. Vale. Pues pongamos un puente aquí de la cámara de torturas directamente. Sí, puedo. Soltamos un aquí. Se nos están muriendo estos cabrones. Con todos los que tenía. Resucitar criatura. Incrementar nivel. Resucitar criatura. Descubrir esta nueva zona que se ha referido a esto de aquí. Creo que creo que iban de morros hacia un arquero, eso es. Vale. A ver. ¿Dónde demonios? La criatura. Bueno. Ahí lo tenéis. Tenemos nuestro primer esqueleto de este nivel. Lo único que hemos sacado ha sido el resucitar criatura. Joder. Me cago en la leche. Se ha muerto alguien. Se ha muerto alguien que lo estaba llevando. A alguno de los duendes, quiero decir. Bueno. Vale. A ver. Aquí tenemos más cosas que romper. Espera. No entiendo que estamos viendo aquí exactamente. Pero aquí no puedo dejarlos. Es que no sé por qué eso está marcado como si fuera. Bueno. Vale. Más esqueletos a ser posible. Vale. Lo que sí podemos traer a estos es aquí. Probablemente limpiar esto también. What? Ah, vale. Que ya lo han roto. Bueno. Una cosa que podemos hacer también. Aprovechando estos es pillar esto. Y vamos a ver. Tenemos un nivel 7. ¿Cuál he pillado? El 7. Vale. Pues queremos ir por aquí. Y como veis, con este tenemos 3 habilidades. Tenemos el ataque. Tenemos la velocidad. Y tenemos... Un buffo, creo. Un buffo importante. No había nada por aquí. Lamentablemente. Pero el back este. Pueden irse por aquí. Seguramente acaba encontrándose con... Un arquero o algo. No. Mirad el mapa. Vale. Aquí. Aquí no hay nada. Bueno. Pues que vuelva. Encontrará la forma de... Pero... Que encuentre la forma de volver. Vamos a hacer eso. Criaturas atacadas. Ah, mírale. Aquí está. No sé quién es ese, pero... Pero me cae mal. Los gritos. Vale. Este oro es nuestro. Me lo voy a llevar porque nos estamos quedando sin oro con la chorrada. Y aquí el objetivo empieza a ser... Encontrar... ¿Dónde demonios tenemos que ir? Porque... Nos vamos a quedar sin oro. Si no. Aquí es que hay trampas, ¿vale? Hay un par de trampas ahí que nos... Creo que ese ha sido el problema. Hay un par de trampas que nos han matado... A los duendes. Y... Ahora si os fijáis solo tenemos uno. Que hay que ir con un poco de ojo. Me iba a un duende sin querer. O ese mongolo. No quiero... Ah, Dios. Bueno. Ya se llevan ellos el oro. Ahora que hemos abierto ahí el atajo... Se mueren igual. ¿Cómo coño, loquito? ¿Cómo coño? Cuidado. El señor de la tierra se aproxima. Ah, bueno. Mira, ya está. ¡Pum! Se ha arreglado ellos solo. ¡Pum! 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 Se ha arreglado ellos solo. Vamos a pillar todos los fantasmas estos que están aquí aprendiendo. Los ponemos aquí. ¡Pum! 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 Tampoco queremos que se acerquen mucho a las trampas. Porque ahí es jugar ellos con ventaja. Básicamente. Creo que oír el ruido de las armaduras. Creo oír el ruido de las armaduras. Sí. El señor de la tierra se ha apartado finalmente del hogar para indagar a donde han ido todos sus leales siervos. Pues ahí. Ahí están. ¡Pum! Un par de esqueletos también. Y ya está. Se va a morir. Ya está. ¿O no está? Espérate. Ese no es el señor de... ¿Ese no es? Espérate que tenemos el del otro lado también. Ya. Va a ser eso. Bueno. Resultar criatura. Podemos resultar a alguien que merezca la pena. Un fantasma de nivel 3. Un fantasma de nivel 3. Este molaría... Molaría cambiarlo de bando. Pero no vamos a poder. Bueno, tendríamos que darle de comer, básicamente. Mantenerlo vivo y eso. Vale. Vamos a seguir trabajando en el taller. Y por favor, más esqueletos. Vale. Con eso van a seguir trabajando un rato en el taller. Y nada. Por aquí vamos a ver si podemos hacer como una línea recta así. Y a ver si alguno de nuestros dos duendes... Decide mirar por aquí. Lo que pasa es que aquí no hemos entrado. Pero hemos visto antes que había cosas por aquí abajo también. Vamos a romper eso. Estas alturas ya queremos el oro. Aunque quede un poco fea la mazmorra. Tenemos que... Ceder. De la Fashion Police. Vale. Estos son... ¿Cuántos cada una? 500. Pues son 4000 de oro. Por aquí seguro que además hay... Hay alguna chorrada que no... Seguro que hay algún secret en esta... Vale, ahí sí estando la trampa. Voy a llevarme el oro. Para que no vengan aquí los duendes a por ella. A por ello. Me gusta oír eso. Vale, nada por aquí. Vale, esto es interesante. Vamos a ver qué ve este... Este amigo. Más rápido. Quiero ver lo que ves. Nada. Espera, espera, espera. Sí, hay una curva aquí. Me veo. Más rápido. Esto sí que no va a ninguna parte. No. Insiste. ¿Qué hay detrás de eso? Nada. Nada. O sea, esto... ¿Qué? Ah, vale. Vale, vale. Aquí ahora tenemos que encontrar la forma... De cruzar al otro lado de esto. Entonces... Ahí va. Nueva línea recta. Siento el ruido en el micro. Vamos a hacer una cosa. Vamos a tirar así una línea recta. Y en algún momento... Algo pasará. Lo mismo para otro lado. En algún momento encontraremos algo. Hay puertas y cosas por ahí. Y esto... Estar ahí unos pocos diablillos. Esto lo podemos quitar. Pero ahora es cuestión de encontrar el punto débil en su defensa. Probablemente el oro. Todo este oro que queda aquí... Seguro que hay algún momento... En el que podemos... Picarlo. Vale, igual podemos entrar... Como desde... Oh... Ya está. Ya está. Está claro. Está claro. Vamos a poder venir... Quizás no desde ahí. Pero seguro que no llega hasta el final. El tío esté cavando. Entonces desde esta esquina, por ejemplo... Podríamos cavar para allá. Algo así. Y algo así. Seguro... Seguro que por aquí llegamos. Algo. Tiene que haber... Me ha apurado un poco mal la pared. Pero bueno, da igual. Venga, cavad. Que nos quedamos sin oro. No os pongáis a hacer eso, mongolos. Ajá. Hemos visto algo. Necesitamos este oro. Además... Ahora es que lo necesitamos. Literalmente. Pero fijaos, fijaos, fijaos. Qué maravilla. Vale, pues no hace falta acabar nada de esto. Pero esto da igual, ya. Tal vez... Por aquí. De hecho... Esto es extraño, pero... Puede que esto sea... El punto débil. No. No, no me habéis entendido. No quiero que... No, no lo es. Era una trampa. Era una mentira. Vamos. Necesito entrar por aquí. Además, es que sé que esto es la entrada. Un prisionero ha muerto y se ha levantado como un esqueleto. Vale, esto lo podemos quitar. Y esto lo podemos quitar también. Porque da igual. Y creo que aquí básicamente rompemos este oro y entramos en su mazmorra. Y ya está. Así que podemos quitarnos este costado. Vale, ya estamos haciendo otra vez más oro del que perdemos. Me pregunto si habría por aquí algún otro camino, por este otro lado. Joder, esto es muy lento. Vamos a ver. ¿Hay alguna forma en la que podamos hacer esto? Sí, podemos atajar... Por aquí. Esto ataja. Un poco. Y si supiera exactamente hasta dónde llega esta pared... Podría hacer una línea recta por aquí, pero... Bueno, esto lo podemos hacer así también, seguro. Voy a cortar otro poco más. A ver, tampoco necesitamos conseguir todo el oro de aquí, ¿vale? Es un poco... De hecho, ahora que lo pienso, hay una forma más elegante de hacer esto. Bueno, no es elegante, pero... Es lo que vamos a hacer. Que es poner aquí directamente la sala del tesoro. Me parece una chorrada con un piano. Bueno, pero... Lo que va a pasar... Vamos a esperar que acaben de dejar eso. Pero la idea aquí es que directamente dejen el oro en esta sala. Y no tengan que volver hasta nuestra mazmorra a dejar el oro. Seguimos contando con el oro, porque esto es parte de nuestra mazmorra. Y bueno, podemos llevarnos todo esto rápidamente. Y cavar rápidamente. Vale, aquí no parece haberse... Podríamos usar el ojo del mal, pero... Tengo muy mala suerte con él. Como habéis visto. ¿En serio esta vuelta? ¡Vamos! ¿Qué se nos pasa el arroz? Parece que este va a ser episodio de... De solo una mazmorra, ¿eh? Venga, venga, eso me gusta. Bueno, ya está. Creo que esto debería ser suficiente de cámara del tesoro para todo este oro. ¡Hostia, van a tener que venir aquí a cobrar! No lo había pensado. Voy a llevarme un poco de tesoro al otro lado. Para que cobren de ahí. Vale. No se ha llegado hasta el enemigo. Pero necesito que... A ver... Lo que quiero... Mira, me conformo con que... Tú. Gracias. Vale, ya está. Ya está. Juego pasado. Vale, pues lo primero que vamos a hacer va a ser poner aquí... Eso. Y ahora... Es además un corazón de mazmorra directamente ahí. No se ha llegado. No se ha llegado. Entonces... ya está con esto creo que nos hemos pasado la mazmorra no sobra gente aquí tenemos un nivel 9 ese orco sólo puede matar a todos a todos los enemigos veas qué hostias da está poniendo cosas delante y cada vez que cae que cae un enemigo le da una hostia y lo mata sí no creo que dure mucho ese corazón ahí voy a quitar el esto pero ya da igual porque hemos quitado tanto al señor del mal que había aquí como al señor de del reino has vencido guardián los cuerpos de tus enemigos cubren las alcobas más remotas de tu dominio en tributo a sus futiles esfuerzos por mantenerte apartado vale vamos a ver qué nos comentan ya está nos hemos pasado la pantalla este peste todos han sido pasados por el filo de la espada y hemos hecho una enorme alfombra mágica con los miles de conejos que inundaban la zona tus servidores se hartarán durante semanas con sus míseros despojos de veras una victoria majestuosa bueno con esto ponemos ya ahí por encima por delante de porpec y bueno vamos a vamos a echar un vistazo a cuál va a ser la siguiente zona para el siguiente episodio en fin inocentemente desapercibidos del daño que una prolongada guerra puede causar en su idílico puñado de granjas los andantes de ticker son puros de corazón y sus rostros y cuellos no tienen manchas los rostros y cuellos no tienen manchas así podemos ser así podemos cambiar eso de alguna forma en cualquier caso lo haremos en el siguiente episodio espero que le hayáis pasado bien nos vemos en el siguiente episodio de daño en keeper y hasta entonces como siempre adiós